Permítanme, permítanme. Me está diciendo Navila que ella cabe ahí. Ah, ¿de dónde? Dice Navila que sí cabe. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Navila. Miren, la cara de felicidad. Sácame, sácame. ¡Sí cabe! ¡Sí cabe! ¡Sí cabe, sí cabe! ¡Sí, cúmpe! ¡Sí, cúmpe! Oye, se cae sueño, fuente y la toche. Oye, se cae sueño, fuente y la toche. ¿Qué pudo, señor? ¡Sí, cúmpe, Navila! ¡Ahí está! ¡Sí, cúmpe! 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 ¡Estoy listo! ¿Quién es el público? ¡Besos! ¡Besos! ¡Bravo! Ahora, vamos despacito a tratar de sacarlos. Necesito que todos guarden silencio, porque esto es muy delicado. Silencio. Está saliendo en este momento, Nabila. Todo se puede. Todo se puede. Ya salió, ya salió. Ya salió. Despacito. Despacio, despacio, despacio. Sujétenla. Sujétenla. ¡Bravo! Ya que se quede ahí, señor. Despacio. Una segueta, señor. El señor se quiere salir solo. Ahí va el señor. Ahora una segueta por ahí. Ahí va el señor. No, no, segueta no. Despacio, despacio. ¡Bravo, bravo! ¡Ahí va! Ahí va. ¡Ahí va! 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 ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Es mi héroe, señor! ¡Ed! ¡Gracias!